Vamos a hacer el ejercicio 16 de la relación. En el enunciado nos dicen un alimentador ACDC, es decir, de alterna continua, consta de un transformador de relación de transformación en igual a 10. Bueno, aquí tenemos ya predibujado el circuito para no perder tiempo. Este es el transformador, como veis, de relación en igual a 10, es decir, de 10 a 1. Bueno, una señal sinusoidal de 10 voltios en el primario generaría una señal sinusoidal de 1 voltio en el secundario. Bien, pues nos dice, seguimos con el enunciado, un puente de diodos. Aquí tenemos el rectificador con la configuración de puente de diodos. Ojo, a veces se dibuja, aquí hemos dibujado la masa para no tener que dibujar estas conexiones. Pero que este circuito dibujado así y dibujado así sería el mismo. Bueno, también nos dice que a la salida hay un condensador de filtrado de capacidad C. Aquí tenemos el condensador de filtrado. Y como veis, en este caso no nos dicen el valor de esa capacidad. En el anterior ejercicio, donde teníamos un condensador de filtrado, a la salida del rectificador, nos daban el valor de ese condensador. Pues en este caso no, en este caso es uno de los parámetros que nos piden calcular, una de las incógnitas de este ejercicio. Además nos dicen que tenemos una carga que tiene un consumo de corriente continua de 5 amperios. Ojo, tampoco nos dicen el valor de la resistencia de carga como en otros ejercicios. Simplemente nos dice que esa resistencia de carga la tendremos que alimentar con una corriente continua de 5 amperios. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Bueno, pues esa corriente continua, es decir, es la componente continua de nuestra señal de salida. La señal de salida, como siempre, la medimos en la resistencia de carga, que estaría nuestro Vs, que la tenemos aquí dibujada. Bueno, pues la corriente continua correspondiente a esa señal, ¿cómo la hemos llamado siempre? Eso en realidad siempre la hemos llamado Iomet. Bueno, pues eso es lo que nos están dando, nos están dando el valor de Iomet y nos dicen que vale 5 amperios. Tenemos que alimentar esa resistencia de carga con este circuito y debe estar alimentado con 5 amperios. Bien, nos dicen además que la tensión de entrada al alimentador son 230 voltios eficaces. Aquí lo tenemos, 230 voltios eficaces, con una frecuencia de 50 hercios. Bien, pues aquí tenemos nosotros dibujada nuestra señal sinusoidal en el primario. ¿Es esta esa señal Vs que hemos llamado los apuntes? No, nosotros los apuntes Vs las estamos considerando a la entrada de nuestro circuito rectificador. Por lo tanto, aquí estaría nuestra señal Vs, la estamos representando aquí. Esta sería nuestra señal Vs y aquí estaría el parámetro Vsmax que nosotros calculamos siempre. Entonces no debemos confundir cuál es nuestra señal Vs en este ejercicio. Bien, y además nos dicen que queremos tener una tensión de rizado de un voltio pico pico a la salida. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa esa tensión de rizado? Pues justamente que nuestra señal de salida, que como sabemos será así, porque es la forma que tiene la señal cuando tenemos un rectificador de onda completa con condensador a la salida, este rizado, esta distancia entre el máximo y el mínimo de la señal de salida, lo que llamamos tensión de rizado, queremos que sea de un voltio. Eso es lo que nos piden en el ejercicio. Esos son los requisitos. Bueno, pues con esos requisitos nos dicen que dibujemos el esquema del circuito, ya lo tenemos dibujado, lo hemos dibujado previamente para no perder tiempo, que calculemos el valor del condensador necesario para obtener esa tensión de rizado y la tensión continua a la salida del alimentador, es decir, V o MET. Siempre la tensión continua a la salida la hemos llamado V o MET, la componente continua de esa señal, el valor medio de esa señal. Que como sabéis, si esta es la señal, la componente continua está justo en la mitad. Esta sería esa V o MET que nos están pidiendo. Bueno, pues con estos datos, ¿cómo hay que hacer este ejercicio? Pues muy sencillo. Lo primero que nos piden es el valor de ese condensador. Si recordáis, en teoría vimos que existía una formulita que decía que el valor del condensador era igual a la corriente media en la carga partido por 2F por la tensión de rizado. En el anterior ejercicio no podíamos obtener, usábamos esta fórmula para obtener la tensión de rizado porque no nos la daban, si teníamos el valor del condensador que si no lo daban, pero tampoco nos daban la corriente media en la carga, era otra incógnita. Por lo tanto, teníamos que hacer un sistema de evacuaciones con 2 incógnitas y era más rápido. Ahora, si os fijáis, tenemos todos los datos, nos dan toda la información. La corriente media en la carga nos dicen que tiene que ser 5A, que la frecuencia es 50 Hz y que la tensión de rizado es 1 voltio. Por lo tanto, ya tenemos la capacidad del condensador. 0,05 faradios. O lo que es lo mismo, 50 milifaradios. O lo que es lo mismo, 50 mil microfaradios. ¿Veis que es un condensador enorme? En todos los ejercicios que habíamos estado haciendo hasta ahora, nos dan un condensador del orden de 500 microfaradios, 800 microfaradios, 1000 microfaradios. Ahora es de 50 mil. Es un condensador enorme. Bueno, y pues ya tenemos el primer dato. Ya tenemos lo primero que nos piden. El valor del condensador. Y lo segundo, la corriente media en la carga. Corriente media en la carga, ¿cómo se calculaba? Bueno, perdón, la tensión media en la carga. La tensión media en la carga, V o MET. Hemos dicho antes que era V o MAX, el valor máximo, este valor de aquí, este valor de aquí, es el máximo, menos la tensión de rizado medio. El máximo menos la tensión de rizado. Justo esa distancia de ahí. Bueno, pues la tensión de rizado en este caso no la están dando. No están diciendo que tiene que ser de un voltio. Aquí la única incógnita que nos falta es V o MAX, la tensión máxima a la salida. ¿Cómo calculábamos en este circuito, en el de puente de adiado, la tensión máxima a la salida? Bueno, pues la tensión máxima a la salida es la tensión máxima a la entrada, V S MAX, menos 2 por la tensión umbral. Por lo tanto, sabemos que V O MAX e igual a V S MAX menos 2 por la tensión umbral. Pero tampoco tenemos V S MAX. V S MAX sería este valor de aquí. Pero no conocemos esa función. Simplemente nos están diciendo esta información a la entrada. Bueno, con esa información podemos tener muchas cosas. Nos dicen que la tensión eficaz en el primario son 230 voltios. Esa es tensión eficaz. ¿Cuánto sería la amplitud, la tensión, la amplitud de esa señal sinusoidal en el primario? Bueno, pues la amplitud en el primario V MAX sería raíz de 2 por la tensión eficaz. Como siempre, en una señal sinusoidal el máximo es raíz de 2 por la tensión eficaz. Por lo tanto, V MAX aquí en el en el primario es raíz de 2 por 230 voltios. Eso aquí en el primario. Pero nosotros, como hemos dicho antes, nuestra señal V la estamos tomando entre los terminales del secundario. ¿Y cuál es la relación de transformación de ese transformador? 10 a 1. Quiere decir que 10 voltios a la entrada se convierte en una salida. Es decir, estamos dividiendo por 10. Por lo tanto, V S MAX el máximo de pico aquí en el secundario es justamente el máximo de pico en el primario dividido por 10. raíz de 2 por 230 partido por 10. Así obtenemos que esa tensión máxima a la entrada de nuestro rectificador es de 32,52 voltios. Llevándonos eso a la ecuación anterior, lo que tenemos que hacer es restarle dos veces el valor de la tensión umbral del diodo que es 0,7. Es decir, restarle 1,4. Esto nos da 31,12 voltios y llevándonos esto a esa otra ecuación, es decir, le tenemos que restar a eso el rizado que es 1 voltio partido 2, es decir, 0,5. Pues eso le restamos 0,5 y nos da un valor de 30,62 6,9 voltios es decir, 30,63 voltios. Aquí tenemos la solución pues ya tenemos los dos parámetros que nos pedían en este ejercicio.